Muchas gracias licenciada, un placer saludar desde la ciudad de la CEP. Efectivamente a esta ciudad han comenzado a llegar personas que resultaron pues con algunas quemaduras en el incendio de El Cayo en el sector de Guanaja, en el departamento insular. El doctor Carlos Barahona, que es el médico de turno acá en el hospital Atlántida, ¿cuál es el estado de estas personas que llegaron y qué cantidad de personas están siendo atendidas del sector de Guanaja? Bueno, buenos días. En este momento pues se nos dice desde horas tempranas de la mañana que había un siniestro lo que es en la isla de Guanaja y que probablemente se van a estar tratando unos pacientes. Actualmente a las 10 y media de la mañana pues hemos recibido dos personas por los momentos del sexo masculino, uno que tiene 25 años de edad y otro que tiene 10 años de edad, signos vitales estables, con una buena saturación de oxígeno, básicamente con síntomas pues por intoxicación de monóxido de carbono como ser mareos, lo que es dolor de cabeza, lo que es náuseas, vómitos. En este momento pues se están hidratando y están con oxígeno terapia esperando que se puedan mejorar su estado de salud, sin embargo, como le digo pues están estables. Se nos llamó por parte de COPECO que en algunos momentos es probable que estén llegando más personas. Estamos a la espera, si llegan pues para poder dar el tratamiento adecuado a estos pacientes. ¿El grado de quemaduras tienen? Estos pacientes, los dos que llegaron ahorita no tienen quemaduras, tratamos de que el doctor Florentino pues nos llamó y nos dijo que probablemente hayan más pacientes, le preguntamos si vienen pacientes con algún grado de quemaduras, sin embargo, en este momento tampoco ellos saben, están a la espera de información que les puedan brindar de Guanaja, sin embargo, los dos pacientes que llegaron ahorita no tienen quemaduras, básicamente lo que es la intoxicación por monóxido de carbono. Muchas gracias, doctor Carlos Barahona, médico del Hospital General Atlántida. Estos pacientes han sido trasladados desde el sector de Guanaja a la ciudad de La Ceiba vía aérea a través de las aeronaves de la base Héctor Caraxión Limoncada de la Fuerza Aérea. En cámara, desde la ciudad de La Ceiba, José Contreras y Ramón Maldonado. Muy buenas. Bueno, gracias a nuestro compañero Ramón Maldonado. Franci, la tragedia ha llegado a la isla de Guanaja. Habilitamos el WhatsApp para que la gente pueda...